¡Iche, itche, pos besquitze! Estuve jugando en mi ciudad natal, Mar del Plata. La verdad que se contactaron con el grupo de representación que trabaja conmigo. La verdad que se dio todo muy rápido. Y bueno, ni bien me lo dijeron. Creo que algo que me entusiasmó fue con la rapidez y con las ganas que demostró el equipo del interés por mí. Y bueno, yo lo tomé también como un desafío muy importante para mí, para mi familia. Y me encantó venir acá. Gracias por ver el video.